que esto está presentando para el sector vitivinícola. Y hace un ratito hablamos con Martín Hinojosa, titular del INV, dando detalles de este acuerdo que se ha firmado para traer botellas a la provincia de Mendoza. La verdad que es el momento octubre y noviembre para cargar al exterior, para despachar, entonces hay muchísimas bodegas chiquitas que están con una necesidad muy fuerte de tener vidrio, de tener botellas, y la importación va a llegar seguramente muy tarde. Con lo cual nos reunimos con una cristalera muy importante de la Argentina, con el Ministro Julián Domínguez, y le solicitamos si podían destinar un millón de botellas para las bodegas pymes, pequeñas y medianas bodegas de la Argentina. Y la verdad que tengo que agradecer a la empresa porque se puso a disposición para que desde el instituto armemos un registro de esas bodegas para que se inscriban y que puedan obtener ese vidrio en el cortísimo plazo. A partir del lunes vamos a tener un registro donde las bodegas a través del INV se van a inscribir para solicitar la cantidad de botellas y el tipo de botella. Y a partir de ahí hacemos el vínculo entre la bodega y la cristalera para que fijen precios, formas de pago y momento de despacho. Lo que nosotros hemos logrado, que si bien no viene a solucionar el problema, pero por lo menos es algo, es la posibilidad de que todo este tipo de bodegas que están necesitando vidrio en este momento, que es el momento más importante, puedan al menos acceder y tener esta posibilidad para poder llegar a los mercados antes de Navidad, que es el momento fuerte de venta del año. ¿En costo sería similar a lo que estaban pagando? Costo nacional, es el costo nacional del precio que cobra la cristalera a nivel nacional.